¿Cuál es la problemática que enfrentan de la deforestación? Tenemos expansión de solteras agrícolas, cultivos inícitos, cultivos de ganadería extensiva y nuestro reto ha sido consolidar dentro de esa problemática también un potencial, no todas las problemáticas. Las comunidades campesinas desde hace más de 20 años, en la década de los 80, de manera organizada y autónoma decidieron solificar el territorio para un área de conservación y un área de uso. Y de ahí nace lo que es el área protegida que se llama Reserva Regional Nacional Pinche y en 2018 hacemos parte de la red de Colombia y en el 2020 nos consideramos como, o autodenominamos como territorio de vía tradicional pinche. Nuestro objetivo es mostrar, documentar y de manera organizada poder sostener el área protegida. Es un área que tiene más de ventas militares con bosques que van desde páramos, surpáramos, bosques andinos. Estamos también, somos la puerta de la sobreviación pacífica. Bueno, nosotros hemos trabajado a través de nuestra estrategia de orientación ambiental, pues desde la práctica, que consiste en que las comunidades de nuestro proceso, ellos delimitan. O sea, hacemos el mapa de la vereda, delimitan un área protegida y un área de conservación y un área de uso, y dentro de esa área de uso hacemos un acuerdo. Y dentro del acuerdo de conservación queda el compromiso interno de las comunidades de la prevención del incendio forestal y en lo posible mitigar ese impacto de no quemar como práctica agrocultural. El incendio ha sido, pues en el territorio nuestro, una práctica agrocultural que la gente utilizaba para adecuar sus territorios. Entonces, es decir, una parte baja del área, la rozaban, no te llamamos así, para sembrar sus cultivos, quemaban esa parte para adecuarla, pues entonces el incendio pasaba y quemaban grandes extensiones de tierra. Ahora dentro del acuerdo ya queda que esa práctica se está mitigando y en lo posible la realidad es que desaparezca de la práctica agrocultural. ¿Cuántas comunidades están involucradas? Nosotros somos comunidades campesinas, en Colombia se maneja por veredas, el municipio, luego el corregimiento, luego la vereda. Estamos involucrados en este momento, son 17 veredas, que entre cada vereda aporta su área protegida y esas veredas suman 22 mil hectáreas de conservación. Pero estamos también en relación con otras zonas como la Fundación Ecohábitat. Gracias por ver el video.